¡Suscríbete al canal! Apelando siempre a una victoria militar, el franquismo violó en España los derechos humanos desde 1936 hasta 1975. Pregunté a historiadores, psiquiatras, psicólogos y a represaliados y familiares para saber cómo fue aquella represión, intentando conocer la fortaleza necesaria para soportar el acoso de aquel Estado militar, policial y nacional católico. Fui a lugares como la Barranca o Sartaguda, por donde no pasó la guerra, y aún así se aniquiló a centenares de demócratas. También fui a lugares en los que en tiempo de paz no se detuvo aquella práctica criminal. La represión que se va a dar en La Rioja es una represión de saca, de muerte inmediata. Fundamentalmente la casi totalidad de los 2.000 represaliados van a morir en el año 36, sin juicios, con alevosía y nocturnidad. Los falangestas y requetes, porque estos inundó de requetes venidos de Navarra. Eso fue un desastre padre. Y qué ansia de sangre traían. El día 25 de noviembre y el día 26 asesinan de Villa Mediana a 17 personas. A esta gente se le saca de sus casas, en algunos casos, muchos de ellos van a las cárceles, que es la cárcel provincial, se habilita un frontón, el frontón Betijay, se habilita una escuela, la escuela industrial. Esos tres lugares van a acoger a mucha gente que de ahí va a ir a morir o viene a la garajera, o las propias tapias del cementerio, la carretera de Viana, la de Barea, en el entorno de Logroño. A mi padre subía de aquí de Logroño. No sabíamos nadie, nada. Y la Guardia Civil lo estaba esperando. Lo cogieron y lo bajaron a Logroño. Estuvo un mes en la escuela industrial. Y al mes lo fusilaron. Y estábamos en la calle, estaba mi abuela y estaba yo también. Y me dice, abuela, abuela, dice, ¿qué? Dice, acaban de pasar a mi padre a Logroño. Dice, pues entonces luego lo van a matar. Se le ocurre a alguien que hay que buscar un lugar que existe, la barranca. Aquí a partir del 11 de septiembre se mata la gente. Entonces, esos murieron todos sin juzgar hasta diciembre. O sea, cuando estaban confesando, llegaron al tema de los diez mandamientos. Y entonces mi abuelo dijo, esta es la mía. Cuando llegaron al quinto mandamiento, el cura le dice, ¿sabes cuál es el quinto mandamiento? Dice, sí, ¿cómo no lo voy a saber? El quinto mandamiento manda a Dios no matar. Y entonces el cura, que lo confesó, lo hundió en la miseria al pobre hombre. Diciéndole que el quinto mandamiento manda a Dios no matar, pero la humanidad sí. Y ahí fue donde el hombre ya se cayó y dijo, bueno, aquí no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Y bueno, pues efectivamente a los dos días lo trajeron aquí y aquí lo asesinaron y aquí está enterrado. Cuando mataban a un camión, allí se metían, se cobijaban, era noviembre cuando me tornó a mi padre, ya invierno. Y allí se cobijaban esperando a que viniese otro camión. En las tres fosas que tenemos ahí, dos fosas y media prácticamente se utilizaron, unos encima de otros evidentemente se van rellenando y ahí mueren otros cuatrocientos y siete, más o menos cuatrocientas siete personas. Los ponían en fila y el que caía, caía adentro y el que no se quedaba fuera. ¿Quiénes hacían eso? Falangistas y riquetes. Y salían todas las mañanas, cuando bajaban de la barranca de matar a la gente, iban allí a tomar café. Y les decía, ¿cuántos han caído hoy? ¿Tantos? ¡Hala, hala! Pasá a tomar un cafecito. Sartaguda se encuentra a unos kilómetros más allá de Logroño y es conocido como el Pueblo de las Viudas. El Pueblo de las Viudas es un pueblo de prácticamente mil habitantes. Pues se llevaron a ochenta y cuatro hombres, comprendidos entre los dieciséis y los cincuenta años, una media que no llega a treinta años, ¿no? Y pues dejaron eso, pues prácticamente ochenta viudas, todas de... yo considero que aquello fue un genocidio. Yo las veces, pues eso, que me he parado a pensar, digo, pero bueno, que los cargarían en un camión, que hoy si haces eso con un perro eres castigado. Las madres, pues yo recuerdo que mi madre, mi madre en muchas ocasiones decía, ni llorarlos los pudimos. Vamos mirando todas las guerras que sufren por el mundo, vemos las vejaciones, las violaciones, que es lo que tienen que sufrir todas las mujeres en todos los sitios, y me creo que este pueblo no sería diferente que otros lugares, ¿no? Lo que pasa es que ese es el gran secreto, que tal vez es lo que han querido llevarse a la tumba, para seguramente salvaguardar a los hijos, que es lo único que les quedaban. Parque de la Memoria en Sartaguda, Navarra. En el 2007 fuimos al Parlamento Europeo y nos estuvimos reunidos con otras asociaciones que trabajan por la Memoria Histórica en Europa, en concreto de Bélgica, de Holanda y una de Francesa. Y les sorprendió mucho cuando nosotros les contamos de viva voz lo que, bueno, la realidad de lo que había sido la represión concretamente en Navarra. Y aquí la callaba por respuesta, porque aquí nos ha chistado la boca, incluso en tu propia casa si estabas hablando, entraba alguna persona y si era claro de la oposición, de la opuesto, pues que me llega. Para comprender la naturaleza de aquellas masacres, pregunté más cosas sobre el régimen franquista. Franco le dio una orden a Vallejo y la cumplió con una absoluta fidelidad. Quiero un informe que diga esto, que diga que los rojos son los criminales, unos salvajes, unos alfabetos. ¿Quién me puede hacer esto? Este. Bueno, la psiquiatría avanzada tuvo que exiliarse, nos quedamos sin nadie, a nivel de salud mental. Entonces, ¿quién tomó las riendas de la salud mental? Tomó las riendas los profesionales de la psiquiatría vinculados a la psiquiatría alemana. Una psiquiatría basada fundamentalmente en la ideología de la diferencia, que por tanto consideraban por diferentes, consideraban nefastos, pues a todo lo que era diferente. Por tanto, rojos en primer lugar, homosexuales, mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que teníamos y eso es lo que tuvimos durante muchos años. Vallejo Najera se forma en Alemania, en la Alemania nazi, en su momento. De hecho, es embajador del Estado español en la Alemania nazi. Recibe medallas en la Alemania nazi y trabaja y es formado por muchos de los psiquiatras alemanes que aplican luego la eugenesia y la eugenesia de raza. Es curioso que la palabra que utilizaba Vallejo Najera para nombrar a las mujeres republicanas es delincuentes, marxistas femeninos en masculino, porque consideraba que eso era ser mujer. Que una mujer que se dedicaba a la política y a la actividad política, etcétera, no era mujer. Por tanto, le llaman delincuentes, marxistas femeninos en masculino. Él parte de la base de que el psiquismo de la mujer es lo más cercano al psiquismo animal. Esto generaba una contradicción con la asistencia femenina, porque mientras que la asistencia femenina era la encargada de educar a la mujer española según esas líneas, devuelta a la tradición, devuelta a la familia, etcétera, etcétera. Ellas no eran así. Ellas eran mujeres liberadas. En el sentido que hacía trabajo público, trabajo político. Sabemos que la mujer en la república tuvo bastante importancia. Entonces se vuelve doblemente psicópata, doblemente amoral, doblemente tal. O sea que es incluso mucho más grave que el hombre, que también es republicano, marxista y que tiene el gen del marxismo introducido en sus venas. Personas que durante la república y durante la guerra, las mujeres, se rebelaron minoritariamente, porque fue minoritario, pero bueno, era un movimiento. Hicieron funciones públicas, salieron a trabajar. Estuvieron una participación social, activa, productiva, política, incluso militantes políticos, etcétera. Esa era la perseguida. Eso es lo que había que evitar. La mujer tiene que volver a lo de siempre. A la casa, al hogar, a los hijos y al marido. Dicen confirmar empíricamente que entre los marxistas y republicanos hay más psicópatas, hay más anormales y hay más imbéciles y demás. Yo, para matar a alguien, tengo que convencerme, para matarte a ti, tengo que convencerme de que no eres un ser humano como yo. Lo primero. Entonces, si tú eres una raza inferior, si tú eres un jodido rojo, o en fin, cualquier calificativo que para mí te saca del mundo de ser persona, del grupo de humanos, ya no estoy matando a un ser humano como yo. Y estoy matando un objeto, una rata, un no sé qué. O sea, hay un proceso de despersonalización previo. ¿Cuántos hombres fueron asesinados? 84. ¿Cuántos habitantes tenía el pueblo? No llegaba a 1.200. Recuperamos 83. El invierno, digamos, 78-79. Las madres que habían sufrido muchísimo, eran viudas en buena medida, o por lo menos habían sufrido las consecuencias del carcelamiento del marido, del exilio del marido, etc. Tenían un pánico tremendo y lo que querían es evitar el sufrimiento a los hijos. Sabemos que el miedo, la única manera de abordarlo, es enfrentarse a él. En el momento en que se bloquea el enfrentamiento, lo que hace es, o lo que ocurre es que se potencia ese miedo que se tiene. No hay que olvidar que los rojos eran criminales. Y oficialmente fueron condenados como criminales. Entonces decirle eso a los hijos, era decirle, los hijos podían entender que ellos eran hijos de criminales. En los niños perdidos del franquismo, uno de los principios educativos, o reeducativos, mejor dicho, era hacerle ver que sus padres eran los criminales que tenían que renunciar a ellos. Lo más importante durante la dictadura fue el silencio. Y no solo ya, porque externamente estaban controlados, desde el correo, los teléfonos, los bares, los cafés, los caberneros, eran considerados gente de la autoridad, por tanto, con capacidad de retener a cualquiera. Estaban por todo sitio, teléfonos controlados, todo controlado, sino que en la propia casa, las paredes oídos. El nodo ofrecía una imagen idílica del franquismo. Pero entonces, ¿de dónde venían el miedo y el silencio? La gente llegaba y decía, jo, he matado a tres o dos o cuatro, y algunos mozándose. Unos lloraban, otros semeaban, otros no sé qué. Y presumían, por eso mucha gente se enteraba, porque ellos mismos lo contaban. El padre de una tía mía, de Sancedo, fueron a por él y después desaparecieron, y lo liquidaron, y lo mataron. Hacían desaparecer la gente de esa forma. Llegaban las patrullas de ejecutar paseos y arbitrariamente los iban sacando, los iban fusilando alrededor de la ciudad de León. Venían a hacer la ronda que hacían, y si alguno les daba la gana de coger y tenerlo, lo detenían, lo llevaban y tal, y a veces después desaparecía. Aquí había un plan establecido, y había un plan estructurado, y había un plan escrito, y estaba previsto, y estaba, se sabía que es lo que se pretendía hacer. Dos mil personas asesinadas en La Rioja, en aquella época había ciento cincuenta mil personas en La Rioja. Ciento cincuenta mil personas, y tragarse dos mil. Todo el sistema represivo estaba, vamos, estaba calculado, estaba planeado, y estaba perfectamente establecido, ¿no? Había un vecino mío, y había un amigo que era amigo, y bajaron a por él, y estaba enfermo el pobre hombre. Y ya, malico, está tu marido, le dice a tu mujer, sí, pero está en la cama. Volvele que se levante, que ahora lo vamos a curar nosotros. Volvele que se levante, que ahora lo vamos a curar nosotros.